A las personas que me lo mencionan, se... Las personas que ya se hicieron la prueba, por favor, ¿se pueden identificar? Las personas que ya se han identificado, avántenme la mano, van a estar de este lado ahora, de este lado. No, lo que pasa es que conforme me lo vayan dando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.